...que vamos a comenzar la pasarela y recibamos a Erika, quien fue una de las afortunadas en ganar la misión de ayer. Ay, estamos en la década de los años 20. Sí. ¿Crees, tienes un poco de miedo que te digan puede ser un disfraz o puede ser lo obvio de la época? No. Cuéntame por qué esa lección. Dices, no, estoy segura que voy a salir muy bien librada. Pues fue una época de excesos donde aparte de perlas, guantes, eran aretes súper grandes, aquí usaban bandas, pero también era una época como muy rebelde. Siento que para mí usar esto es como rebelde, pero a la vez tratar de ser elegante. Pero acuérdate que estás inspirada en la época. Estoy inspirada. Estamos aquí en el siglo XXI. Me estoy inspirando en ser rebelde, pero seguir siendo classy, con clase. Y nada, o sea, me encanta el tema de usar guantes porque no en cualquier ocasión los puedes usar, pero sí le bajé a traer los aretes súper grandes y todo lo que usaban acá en la cabeza. Y no es el vestido típico de flapper. Me costó bastante trabajo encontrar algo de flecos que me gustara y que sintiera que no se viera como disfraz, que pudiera usar ahorita, pero lo encontré. ¿Y a dónde vas con ese look? Voy a la presentación de un perfume. Finalmente me invitaron a que hiciera una colaboración. Muy bien, te invito a pasar. Sí. María Alejandra, ¿qué opinas? Bueno, desde que la vi, creo que fue obvio de qué estaba vestida. Bueno, ya los guantes y el collar y la pluma, bueno, te la quitaste, ya se me hizo como lo que mencionó Shani, como ya un poco disfraz. Creo que el vestido así por sí solo se te ve súper bonito y ya era obvio. O sea, yo creo que efectivamente los flecos se empiezan en los 20s y me gusta mucho, pero los guantes y el collar definitivamente se me hacen como un exceso. Muy bien. Curby Selma. Estoy de acuerdo con ella y amo los disfraces, así que qué te puedo yo juzgar, mana. Pero, 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 me encantan esos zapatos porque esa línea como transparente me lleva así como por tu pierna y te ves como larga. Igual te hubiera quitado los guantes y quizás sí me hubiera quedado con el collar. Curby, ¿estás diciendo que está disfrazada? No, pero sí tiene toques. O sea, por ejemplo, es como que yo me pusiera el moñito también. Porque toques de disfraz, o sea. Tiene toques, siento que tiene toques, como lo dije, tiene toques como el guante, o sea, el exceso de, esos son muchos elementos. El vestido solo y el collar ya no tendría como ese pequeño, pero ahora a mí me gusta eso. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Me entiendes? Pues muy bien, eso opinan tus compañeras. Es momento de pasar a la línea de jueces. ¡Erika! Sonic. ¿Qué onda? Oye, bueno, pues definitivamente creo que es una década muy particular porque tiene, pues, esas señas particulares que hasta la fecha, si todavía las vemos, decimos, ah, claro, los años 20, ¿no? Que justamente son las cosas que veo plasmadas ahí. O sea, el tema del collar de perlas que, por cierto, está muy fuerte ahora, todo el tema de estos accesorios que al final son modas que te digo, van, regresan unas que se quedan para siempre. Los guantes creo que tienen mucha personalidad, es algo muy elegante, quizá está arriesgado, que no toda la gente se anima a utilizarlo, entonces está padre el tema de los guantes. Este vestido me encantan los flecos porque es muy, muy de los 20 para bailar todo lo que ellas querían, ¿no? Quizá hasta el zapato me recuerda un poco este estilo como Mary Jane, pero sí creo que la suma de todos estos elementos hace que se vea completamente algo temático. Quizá estaba bueno para la pasarela, incluso ahora que quitaste la pluma, que te lo agradezco, tal vez también quitar el collar o apostar por algo, ¿sabes? Decir, bueno, pues me voy a arriesgar por estos guantes, sé que puede ser algo atrevido, pero me gusta, pero ya en conjunto con las perlas sí siento que se ve más temático, sin embargo es un gran vestido. Gracias. Erika. Dai. Erika, te ves muy linda de negro, te ves sexy. Yo siento que sí a los elementos extra le dan ese aspecto un poco, pues un poco disfracesco, porque yo creo que de repente no es tan necesario ser así como tan marcadamente obvia, ¿no? Pero sin duda te queda muy bien, luces muy bien, me gusta el maquillaje que llevas. Yo quizás, fíjate que los mitones, los guantes no me molestan. Quizás lo que más me remonta como a los 20 es la onda esta de las perlas. Entonces, como que hay que cuidar mucho esos elementos para no caer en el disfraz, vienes muy bien. Me hubiera gustado, a lo mejor que te pusieras una media, un poquitín oscura para emparejar un poquitito más el look, pero en general vienes muy bien. Gracias. Erika. A mí me encanta el vestido, me encantan los zapatos, me gustaron muchísimo porque efectivamente, como dices, Selma, te da esta longitud, te alarga. Creo que hay cosas muy bien, igual que el maquillaje, el peinado de helado, me encanta. La verdad es que tienes muy buenos aciertos. Sí, otro punto importante, también hablar sobre los guantes, como no estamos acostumbrados en nuestra época usar guantes, siempre los vemos muy disfraz, porque la gente no está acostumbrada a verlos y entonces, a donde vayas, que te pongas esto, va a verse como demasiado elevado porque no estamos acostumbrados. Yo, al igual que David, me gustan los guantes, yo sí te los dejaba, pero sí, efectivamente creo que algún accesorio, la pluma sí va a ser algo, ya era de plano de... pero sí, por lo menos una pieza, quitarle igual el collar o igual la pulsera, una, creo que hubiera sido muy, muy, muy buen acierto, pero me gustó y me gustó la propuesta. Gracias. Erika, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Gracias. Nueve de calificación, solamente era editar tantito y listo, pero buen trabajo. Gracias, gracias. Gracias.